1835, todo lo que imaginas en regalería, vidrios templados, braceletes para correr, auriculares, palos de selfies y más de 600 modelos de puntas. Mundo Celular Baradero cuenta con servicio técnico y reparación. Colombre 586, Bolaños 1831, su teléfono 15 30 77 31. Acá en Mañana de Sábado, Lourdes, y como dijimos al principio del programa, tenemos la fiesta del mate. Sí, a partir de... ya comenzó a las 3 de la mañana. Así es. ¿No es así? Hoy sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de octubre se está realizando la fiesta del mate, pero para que nos explique mejor lo que va a ser esta jornada lo tenemos al secretario de Cultura, Turismo, Educación y Deporte, Marcos Barlatey. Buen día, Marcos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Y bueno, contanos un poco lo que va a ser la fiesta del mate. Bueno, la edición número 15. Estamos acá ahora en el puerto, ya con los últimos preparativos. En este momento está Campedrino arriba del escenario haciendo pruebas de sonido. Todo lo que tiene que ver con espectáculos musicales arrancan a las 14 horas y bueno, hay muchísimos artesanos dentro de la zona del puerto y en los últimos detalles que son el retiro de los vehículos que son de los artesanos que están bajando sus cosas, sus pertenencias y demás, pero ya en condiciones como para arrancar en un día que la verdad es hermoso para estar acá a la orilla del río. Bueno, y esto ya comenzó a partir de las 10 de la mañana y va a ser el mismo horario para los tres días. Sí, sí, sí. Esto va a ser, el inicio es ya de las 10 de la mañana, 11, va a estar todo armado los tres días y que la gente ya puede pasar a disfrutar del lugar y de los artesanos y como te decía antes, todo lo que tiene que ver con espectáculos musicales en escenario y los concursos de cebadores y tomadores arranca a partir de las 14 horas. Con una grilla, la verdad que muy amplia de artistas, vamos a tener 6 artistas por día, van a pasar 18 artistas por la fiesta, hoy vamos a poder tener a Joana Reynoso, a Hugo Castiglione, el ballet Sembrando Sueños, que es el ballet de acá de Varadero. Los dos ballets que van a estar en estos tres días son de Varadero, después también está el ballet Sisto Palavecino y bueno, estarán Los Pampas, Chamacumbia y después el cierre con Los Campedrinos. Bueno, Marcos, sacando un poco de lo que es la fiesta del mate, mucha gente anduvo contenta porque se confirmó la fecha del Varadero Rock. Sí, 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 ayer anunciaron con una gráfica nueva que el 2, 3 y 4 de febrero va a ser el Varadero Rock. No han anunciado todavía la grilla, lo harán en la próxima semana seguramente, pero bueno, una edición más de algo que... Bueno, con un febrero, como ustedes ya saben, muy muy movido para la ciudad, donde apostamos fuertemente a la cultura, a la música, a los distintos géneros, porque en realidad tenemos rock, tenemos folclore. En los primeros días de marzo tenemos el festival, la segunda edición del Festival de Jazz y Soul. Así que, bueno, muy contentos. Preparando ya todo el año, en realidad, más allá de todas las fiestas y las actividades que hay durante el año, uno va trabajando en simultáneo para lo que es el verano en nuestra ciudad. Bueno, Marcos, más que nada agradecerte la comunicación e invitar a la gente a que participe este fin de semana de la fiesta del mate y bueno, que se ponga contenta que ya está en camino todo lo que va a ser febrero, que es la época más linda de Varadero. Sí, por supuesto, invitamos a todos que se acerquen al puerto. El día está espectacular, más no podemos pedir. Hay muchísimos artesanos, hay una grilla de artistas muy interesantes y durante toda la tarde, esto va a ser arranca a las 2 de la tarde y estará finalizando 20, 30 horas. Así que, bueno, esperamos a todos y sí, tenemos muchísimas actividades de acá hasta fin de año e incluso lo que va a ser el verano, que siempre es donde apuntamos y donde la gente se acerca masivamente a la ciudad de Varadero de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del país también. Así que eso, que se acerquen todos, los esperamos a todos acá en el puerto. Bueno, muchas gracias Marcos por la comunicación. Un beso para todos y gracias, gracias por la comunicación. Ahí lo teníamos a Marcos Barlatay, el secretario de Cultura, Turismo, Educación y Deporte hablando de lo que va a ser la fiesta del mate este fin de semana que ya arrancó hoy a las 10 de la mañana y lo que va a ser el 2, 3 y 4 de febrero, el Varadero Rock que se confirmó la fecha, primero, todos preguntaban, ¿se volverá a ser? ¿se volverá a ser? Sí, se vuelve a ser, 2, 3 y 4 de febrero inicia la temporada de Varadero, podríamos decirle, con ese fin de semana que David está saltando en una pata ya anduvo contestando un par de encuestas ayer que estábamos hablando así que posiblemente esta semana también se conozca la grilla así que va a estar hablando de eso seguramente, no te distraigas David Bergman.